La relación amorosa de un joven estudiante se termina. Como está despechado, renta una novia para salir con ella. El chico obliga a su novia falsa a mentir y ambos les harán creer a su familia y amigos que están en una relación de verdad. La ex del protagonista quiere destruir su nueva relación, pero el prota se enamora cada vez más de su novia fake. Empecemos. La serie empieza cuando Mami-chan rompe con Kazuya. Él está despechado y usa un servicio de alquiler de novias para alquilar una novia y sentirse un poco mejor. Al final de la cita, la novia fake le toma la mano y Kazuya se siente ilusionado. A la novia fake la llamaré Chisito. Luego descubre que Chisito hace eso con todos y pide otra cita para insultarla. Sí, le da dinero para insultarla. Increíble. En la cita le pregunta si se siente vacía por salir con chicos por dinero y dice que las mujeres juegan con los sentimientos de los hombres y se pone a llorar. Pero recién vamos cinco minutos del anime y ya sabemos que el protagonista es patético. Chisito no tiene la culpa de tu horrible vida amorosa. Bueno, la cosa es que el protagonista debe ver a su abuela al hospital y Chisito lo sigue. Ahí le miente a su abuela y a sus padres y les dice que Chisito es su novia de verdad. Ella le sigue el juego porque su abuela también se entera y así empieza una historia llena de mentiras, fanservice y mucha paja. Da la casualidad que Kazuya y Chisito van a la misma universidad y son vecinos. Un día llega la abuela de visita y él le pide que mienta de nuevo y finja ser su novia. A Chisito le da pena el protagonista y decide fingir de nuevo. Bueno, creo que a todos nos da pena el protagonista. Es un hombre patético. Los dos llegan a un acuerdo. Cada vez que el protagonista vaya a ver a su abuela, Chisito fingirá ser su novia. ¿Qué podría salir mal? Pero las cosas se complican cuando se encuentran a los amigos de Pajas Locas y el prota les dice que Chisito es su novia. Sí, Pajas Locas es el protagonista. Los amigos los invitan a comer y justo está Mami Chan en la mesa. Mami Chan se pone celosa de Chisito y empieza a hablar mal del protagonista. Pero Chisito lo defiende y el protagonista se pone del lado de Mami porque necesita su aceptación porque tiene la autoestima por los suelos. En serio amigo, eres patético. Después, el protagonista le dice a Mami que no hable mal de Chisito y le pide perdón a Chisito por arrastrarla en sus mentiras y lastimarla. Le dice que es una escoria, se victimiza y se pone a llorar otra vez. En vez de alejarse de él, Chisito se apiada y le dice que seguirá siendo su novia falsa porque ella ve que él es una gran persona y tiene un gran corazón. Pero claro que no, a Chisito lo que le gusta es su billetera. Bueno, el protagonista y sus amigos se van a la playa porque el anime debe explotar el fanservice. Nuestro protagonista decide recuperar a Mami Chan porque aún le extraña. Por suerte para él, Mami Chan está decidida a destruir la relación de su ex. Así que lo lleva con engaños detrás de una roca y ahí le da un beso. Y yo no puedo creer que no acepte que su ex tiene una nueva pareja. El pajas locas no te importaba cuando estabas soltero, pero ahora que está con otra, quiere su atención de nuevo. ¡Qué tóxica eres, Mami Chan! Kazuya está muy feliz por el beso y le dice a todos sus amigos que romperá con Chisito. Pero su amigo lo golpea y le dice que es un gil que no supera a su ex y que por eso ninguna mujer lo tomará en serio. También le dice a Chisito que le dé otra oportunidad y le regala dos boletos de ferry. ¡Pero qué buen amigo! Cuando están en el ferry, Chisito se cae al mar para que el protagonista se luzca y la salve. Desde ese día, Chisito se comienza a enamorar del protagonista. Y el protagonista se da cuenta de que está enamorado de Chisito. El protagonista se da cuenta de que le gusta a Chisito porque se está haciendo una paja y piensa en ella. Quiero mencionar que esta es la única paja que aporta algo a la serie. Las demás pajas son un recurso cómico bastante grotesco. Pero la historia sigue y las abuelas de Kazuya y Chisito les tienden una trampa y los meten al mismo cuarto de hotel. Estas abuelas alcahuetas son terribles. Cuando están en el cuarto, Pajas Locas le vuelve a pedir perdón y le dice que es escoria y es una basura. De nuevo, le pide seguir fingiendo un poco más porque está enamorado de ella. Chisito acepta, de nuevo. Pero esta vez no acepta solo por pena. Ella está empezando a sentir cositas por el protagonista y quiere que le siga pagando. Luego, entra en la historia la mujer más tóxica de este anime, Rukia. Le diré Rukia porque suena mejor. Rukia es la novia de alquiler del amigo del protagonista. Ella descubre que Chisito también es una novia de alquiler. Se enamora del protagonista porque él hace que su corazón se acelere. Ella se cae de una escalera y el protagonista la salva porque es el protagonista y debe salvar a las waifus para que se enamoren de él. Si no, el anime no funciona. Cuando está cerca de él, su corazón late fuerte y por eso decide ir a su universidad y seguirlo hasta su casa. Luego le hace una escena de celos y le dice que le gusta. Lo chantajea y le dice que no dirá nada de Chisito si Pajas Locas accede a salir con ella. ¿Pero qué es esto? Lo conociste ayer y te enamoras de él en un día. Y te enamoras porque tu corazón se acelera. ¿Qué clase de razón estupidez esa? Encima lo acosas y lo chantajeas. Eres más tóxica que Mami Chan. Y bueno, Rukia se pone a llorar. Pero Pajas Locas no quiere salir con ella porque a su amigo le gusta. Al final, Chisito le dice que lo haga para no ponerlos en peligro. Entonces, Rukia se convierte en su novia fake por un periodo de prueba. Y le escribe a cada hora y va a su universidad. De nuevo, porque ella es una acosadora. Pero Pajas Locas no está contento con la situación. Él quiere estar con Chisito y siente que Rukia lo sofoca. Un día, él ve a Chisito caminar con otro hombre y la sigue. Parece que al pasar tanto tiempo con Rukia, él también se convirtió en acosador. Así descubre que Chisito es actriz y él en realidad le estaba ayudando a pagar su escuela de teatro. En este capítulo, vemos una escena sincera y tierna entre los dos. Chisito le confiesa que salió con su compañero de teatro para que le ayude a escoger un regalo para él. Ella le entrega una funda de celular y él se pone a llorar porque es la primera vez que una chica le regala algo en Navidad. Estás progresando, amigo pajero. A partir de ahora ya no me caes tan mal. El protagonista se consigue un trabajo para seguir pagando el lechicito y ayudar a costear su escuela de teatro. Pero aparece Rukia, le venda los ojos y lo lleva a un hotel. Porque ese es el único lugar en donde pueden hablar tranquilos sin que nadie los moleste. ¡Qué trucazo Rukia! Allí Pajas Locas le cuenta la verdad y Rukia le pide que le diga a su abuela que ella es la novia oficial. El protagonista está demasiado excitado y se mete al baño para pensar mejor. Mientras está en el baño, Rukia revisa su celular y averigua el punto de encuentro de la reunión familiar. Ella se aparece sorpresivamente en la reunión sin que nadie le invite, como la tóxica que es. Pero es increíble como esta chica se mete en la vida del protagonista y no respeta su privacidad. Si él fuera una persona pensante, hace rato que lo hubiera mandado a volar. Su actitud supera los límites de todo lo que debería ser aceptado. Rukia le dice a la familia que ella es la novia de Kazuya. Y él les dice que ella es una mitómana. Está a punto de revelar el secreto de Chisito. Pero por primera vez en la serie, recapacita y no lo hace. Así que, en vez de buscar un hombre que no tenga novias falsas, le dice a Kazuya que luchará por su amor. Porque al parecer, Rukia tampoco tiene autoestima. Entonces va a trabajar al mismo lugar que Pajas Locas. Parece que esta chica no tiene nada más que hacer que acosar al protagonista. Mientras esto sucede, Pajas Locas está preocupado por su otro amigo pajero. Así que le pide a Chisito que salga con él como novia de alquiler. Ella lo hace y el amigo pajero ya no odia a las mujeres. ¡Qué buen amigo eres, Kazuya! Cada vez me agradas más. En el capítulo 11, Pajas Locas sale con una novia de alquiler que es muy tímida y apenas puede hablar. Unos chicos malos quieren hacerle daño y él las salva. Con ella ya son tres waifus a las que salva el protagonista. ¿Acaso el mangaka no conoce otra manera de hacer que una mujer se enamore de un hombre? Son tres veces que se repite la misma situación y se siente demasiado forzado. Y para rematar, justo aparece Mami-chan y le dice que ahora él se junta con chicas lindas. Y antes él no era así. ¡Ay, Mami-chan! Ya perdiste. Dejaste ir a Pajas Locas y ahora está formando su harem de waifus. Déjalo ser feliz con otra. No seas tan tóxica. Esa noche, Chisito le dice a Pajas Locas que consiguió trabajo de actriz y dejará de ser una novia de alquiler. Pero al día siguiente, Chisito se encuentra con Mami-chan porque ella descubrió la verdad. Mientras esto sucede, Rukia le dice al protagonista que ya no tratará de forzar el amor. Él está por decirle algo importante a Rukia cuando ve a Mami-chan y Chisito en el lugar donde él trabaja. Mami le dice a Chisito que deje de fingir ser la novia de Pajas Locas porque está preocupada por él. Pero en realidad es una celosa que no deja que su ex continúe con su vida. El protagonista la sigue y escucha a Chisito decirle a Mami-chan que le dé otra oportunidad. Chisito le dice a Mami que Kazuya la sigue amando y que podría hacerla feliz. Mami le dice que no se meta. El Pajas Locas está escuchando todo y se pone a llorar porque se da cuenta que es lo más lindo que alguien ha hecho por él. Por fin, está decidido a confesarle su amor a Chisito. Pero le termina diciendo que la quiere como novia de alquiler. Hasta para eso es un inútil. Así termina la primera temporada. Ahora, hablemos de los personajes. El protagonista es un tipo patético, sin autoestima y sin dignidad. Arrastra a Chisito en sus mentiras y es incapaz de decirles la verdad a su familia y amigos. Se victimiza constantemente y es insoportable verlo. Es un personaje plano y en lo único que piensa es en el cuerpo de las mujeres. En los últimos capítulos mejora un poco, pero en el capítulo final no es capaz de decirle la verdad a Chisito. Así que sigue siendo patético. Mami-chan cumple bien su función de antagonista. Aún no me dan suficiente información para decir que es un buen personaje. Pero en general está bien. Rukia es una tóxica de primer nivel. Es acosadora, metiche y chantajista. Lo único que le importa es que el protagonista se enamore de ella. Como personaje me parece malo, porque lo único que hace es estar detrás del protagonista. Y su personalidad se resume en ser una chica insistente que busca atención. Es un personaje muy plano. Chisito está muy bien. Al inicio le sigue el juego al protagonista por pena y por dinero. Lo ayuda a buscar novia y poco a poco se enamora de él. Lo que hizo en el último capítulo la elevó aún más. Sabe que Kazuya sigue enamorado de Mami-chan y le dice a ella que le dé otra oportunidad. Con esto vemos que ella se preocupa de verdad por los sentimientos de su amigo. Mientras Mami-chan y Rukia son unas egoístas a las que no les importa hacerle daño a Kazuya. Chisito lo defiende y busca su felicidad. Qué grande eres Chisito. Este anime está muy bien para pasar el rato. A pesar del fanservice y los malos personajes, es bastante entretenido. Y la verdad me divertí viéndolo. Esperaré la segunda temporada para ver con quién se queda el protagonista. Pero la mejor waifu es Chisito. Y de lejos. ¡Gracias!